Gracias, muy buenas noches a todos, compañeros diputados, a todos los que nos acompañan, a quienes nos siguen a través de redes sociales y medios de comunicación. En el presente dictamen se incluyen evidentemente nuevos derechos, como es el de pasajeros de cruceros turísticos, cuya embarcación ingresa en algún puerto del Estado. Esto será cobrado en el momento de adquirir, obviamente, su pasaje, y se dice que por el uso y goce de los bienes de dominio público del Estado, con una tarifa de cinco dólares americanos. Debe ser retenido, obviamente, también por las navieras. Podría caer este derecho, pues evidentemente, en una doble tributación, considerando también el visitax. Y entiendo que no tienen o no tienen bien planteado el cómo se introduce ahorita este derecho, y no lo ejercerán, sino hasta 2025. En ese sentido, pues queda como en un impas la introducción de este nuevo derecho. Entiendo que también será parte de todos los procedimientos que tendrán que verse hasta en un momento determinado, si puede ser o no procedente, y si hay o no una doble tributación. Y que si bien puede tener un buen destino, como es la atención a los desastres naturales, porque se dice o se justifica este nuevo derecho, en que el 30% iría a un fondo de desastres naturales. Lo cual, pues el Ebro, no estamos exentos de que Quintana Roo pudiera ser sujeto también a una condición climática de un ciclón y que tengamos que enfrentar una situación como lo enfrentó Guerrero. Sin embargo, pues es contradictorio a lo que la política federal de eliminar, inclusive el fondo de desastres naturales, ¿no? Bueno, no sé en qué gobierno estamos entonces ahorita. Pero bueno, prever que está bien, aunque pues avisarles a los ciclones que no vengan en 2025, porque pues hasta el 2025, porque pues el fondo no está habilitado hasta 2025. Independientemente de esto, también se habla de un 70% de este cobro iría a una infraestructura turística. Y que habría una participación, obviamente, de dos municipios, específicamente Otombeblanco, específicamente Cozumel. Y obviamente tendrán que entrar en aquellos temas de los convenios que nos encanta mucho hacer aquí, para poder llamar a los municipios a que ellos puedan dividir aquello de lo que están cobrando. Entonces, donde hay recursos, pues ahí sí vamos a entrar y les dividimos una parte. Sobre todo duele un poco más en Otombeblanco. Tal vez Cozumel esté más afianzado en su derecho de saneamiento, por ejemplo, y que eso le permita solventar algunos gastos de manera adicional. No así, el caso específico de Otombeblanco, que apenas empieza a levantar el tema del derecho de saneamiento y ahorita ya viene este nuevo de cruceristas. Y que entiendo estaría como supliendo este en determinado momento y entiendo que por eso es que se difiere hasta 2025. Entonces, dejar ahí esas observaciones, porque bueno, finalmente pareciera que estamos haciendo una doble tributación, pero que no hemos definido si van a entrar o no los municipios a este tema. Y adicionalmente a esto, pues se encuentra el tema de la constancia de congruencia urbanística, en la cual ya se establecen pues algunas de las modalidades en las que se va a cobrar. Pero pues esta constancia es la que sustituyó la constancia de compatibilidad, que fue declarado pues inválido en su momento. De hecho, Laura Berinstein lo promovió en su momento y fue declarado inválido. Entonces, vamos a ver si no algún municipio explora esta posibilidad de ser o no constitucional esta parte. Y por esos dos puntos estaría adelantando que lo particular estaría en contra de estos nuevos derechos.